Buenas noches, la única y dolorosa certeza es que tres adolescentes murieron aplastadas cuando intentaban salir de ese recinto. Hoy buscaremos respuestas a esa dramática fiesta de Halloween en Madrid. También... La reina cumple hoy 74 años. Doña Sofía celebra en privado este aniversario que deja atrás un año. En los deportes, Messi ha tenido su primer hijo y su equipo el Barça recibe mañana al Celta. Jugará el flamante. El testimonio de un joven que afirma que colaboró en la organización del evento refuerza la tesis del exceso de aforo. Sin dar la cara por temor a represalias, ha denunciado en el programa Espejo Público irregularidades en la venta de entradas y en la contratación del personal de seguridad. La empresa que organizó el evento niega todas las acusaciones. Su portavoz afirma que lo ocurrido es responsabilidad de quien tiró la bengala. Insiste en que las medidas de control eran las necesarias y que no se vendieron más entradas de las permitidas. El propietario de la promotora es un conocido empresario de la noche madrileña. Se llama Miguel Ángel Flores y es el administrador único. En los hospitales siguen en las unidades de cuidados intensivos las dos jóvenes a las que los equipos de emergencia lograron recuperar de su parada respiratoria. No hay muchas novedades sobre su estado de salud, pero por lo menos la menor de edad ya está en cumplir. La normativa de seguridad en eventos multitudinarios exige el diseño de un plan específico cuando el aforo supere las 2.000 personas. El presidente de la Comunidad de Madrid ha anunciado que se extremarán las medidas de prevención en las grandes fiestas de estas navidades. Un avión militar en Badajoz, un comandante del ejército del aire ha fallecido y su alumno, un alférez, ha resultado herido grave. No todo el mundo en Estados Unidos sigue con el mismo interés esta campaña. Una niña de 4 años se ha convertido vía internet en la banderada de los que están hartos de escuchar a sus políticos. Su madre ha colgado un vídeo después de que la pequeña escuchara la información electoral en la radio. El vídeo ha tenido un millón de visitas en dos días e incluso la emisora ha pedido perdón públicamente a la niña. Vecinos de San Sebastián en alerta. El asesino y violador de una niña de 5 años ha quedado en libertad después de pasar 20 años en la cárcel. Ahora tienen miedo de que regrese a la zona y advierten mediante carteles de que el hombre ha sido visto en varios puntos de la ciudad. Comienza en Sevilla el Festival de Cine Europeo y en ese certamen se proyectarán más de 150 películas. La primera que podrá verse se titula Fin y se presenta fuera de concurso. Está dirigida por Jorge Torregrosa y protagonizada por Maribel Verdú, Clara Lago y el modelo Andrés Belencoso que debuta como actor. Ahora en los deportes el revuelo en Barcelona tras el nacimiento del hijo de Messi. Y Mourinho carga de nuevo contra el entrenador del Castilla. Ahora se lo cuenta Manu Sánchez. Pasen un buen fin de semana. Hasta lunes. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.